¡P-E-L-L-I-L-B-L-I! ¡P-E-L-L-I-L-B-L-I! ¡P-E-L-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I! Estoy como un ladrón en la oscuridad Mirando tu ventana quiero explotar ¿Cómo pude creer en Papá Noel? Quizás solo a los golpes pueda aprender Se fue a Berlín para no regresar Se fue a Berlín para no regresar Todo se lo llevo sin decir adiós Mis dos televisores y el bóster de Ramones La red de seguridad te alcanzará Y bailarás al ritmo de la SS Se fue a Berlín para no regresar Se fue a Berlín para no regresar Estoy como un ladrón en la oscuridad Mirando tu ventana quiero me explotar Se fue a Berlín para no regresar Se fue a Berlín para no regresar 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 NARO NARO Gracias.